y ahora la campanita Estoy jugando a un juego para aprender a leer Un juego para jugar, para aprenderse las letras Estoy jugando a un juego para aprenderse las letras y para aprender alguna cosa El Grafo Game es un juego más que nada para los niños que tienen problemas de dilexia ya los que les cuesta las vocales, los sonidos, las letras con ello van jugando, van pasando etapas ya ingresan primero con un personaje y con su nombre luego existe la primera parte donde están las etapas y que cada niño posee dentro de esa etapa variados juegos y que se van pasando a través de una ventanita que nosotros decimos la ventanita azul Con un gusanito con un cayeron de agua y con una niña que la muevo La Fundación Araucanía Aprende se dedica fundamentalmente al desarrollo de proyectos que contribuyen al mejoramiento de la educación en la región de la Araucanía Esta región en particular es una de las regiones más pobres del país se concentra también la mayor cantidad de población rural y de origen indígena por lo tanto presenta fuertes carencias a nivel educativo tiene los peores resultados en las mediciones estandarizadas y los niveles de lectura que hemos detectado en los niños son muy inferiores a lo que se observa en el resto del país Nosotros detectamos ya desde el inicio de la Fundación en el año 2004 que nuestros niños tenían grandes dificultades para aprender a leer en etapas iniciales estoy hablando de primer grado, segundo grado de enseñanza primaria En este proceso de investigar soluciones a este problema descubrimos una experiencia desarrollada en Finlandia en la Universidad de Yuháskula básicamente centrada en el uso de videojuegos para que los niños pudieran aprender a establecer esa conexión que existe entre el dibujo de las letras y el sonido de las letras y así surge Grafuggen como un videojuego que se usa ampliamente en el mundo se usa en nueve ortografías diferentes profusamente en África y en Europa y la versión chilena y en español se terminó de elaborar recién a finales del año 2014 Lo que nosotros estamos haciendo con Grafuggen es justamente la prueba en terreno respecto de la posibilidad de que la utilización de este videojuego facilite el aprendizaje de la relación grafema-fonema en niños de riesgo social y con ello prevenir el retraso lector que se va a ir presentando en las etapas posteriores de la educación de los niños Lo que estamos haciendo hoy en Chile con el uso de este videojuego es poder primero establecer cuánto podría facilitar o acelerar el aprendizaje lector en niños que están en situación de vulnerabilidad respecto y o asociado a los procesos de enseñanza de la lectura que se dan en el aula normal con los profesores Esa es como una primera área Pero antes de la R, ¿cuál vamos a poner? La Tú, muy bien La Tú, la R, muy bien Y para que suene Tra tenemos la Tú, la R ¿Qué va a venir ahora? La A, muy bien, Francisco Me encanta que hayas dicho Todo esto de la informática a ellos les llama mucho la atención porque ellos son todos niños tecnológicos entonces es más entretenido para ellos que estar en la sala trabajando con el aprendizaje de la lectura y se adelantan ellos a la letra que vamos a trabajar porque ya la escucharon y eso yo noto el cambio de que ellos ya, ya, ah no, si esta letra yo la vi yo la vi porque me la basaron en el juego entonces la conoce Fuer Fuer ¿Qué piensa con Fuer? F Primero F Primero F ¿O no? F U Ya E Ya R La segunda gran área es ¿Cuáles son las complejidades que se enfrentaría en este caso Chile para poder utilizar grafo game de forma masiva tal cual se utiliza en Europa o tal cual se está haciendo hoy día en África? Esto significa poder conocer cuáles son las capacidades tecnológicas que se requieran en las escuelas el juego se juega completamente en línea por lo tanto las escuelas necesitan un laboratorio de computación que funcione un acceso a internet que no tiene que ser muy rápido pero tiene que funcionar adecuadamente para que los niños puedan trabajar y cuáles son las facilidades o dificultades que se encuentran al momento de coordinarse con los profesores los directivos de la escuela los horarios de la escuela y toda la parte operativa nosotros esperamos que al finalizar el proyecto vamos a tener estos dos aprendizajes se ha dado una coordinación muy buena con las profesoras y ellos tienen una disponibilidad inmediata bueno todos se coordinan con ellos nosotros cuando vamos a buscar a los niños a la sala y ya saben a un principio igual les costaba como acostumbrarse al horario que nosotros iban pero ya después era ah tía viene a buscar a los niños y ya y los niños igual saben ah la tía de la sala de computación veníamos a buscar entonces ya están preparados y de hecho igual están súper entusiasmados de seguir jugando muchos de ellos de repente no quieren salir al recreo no tía yo me quiero seguir jugando ya ellos a los chicos que quieren seguir los dejamos pero igual les decían pero vaya a refrescarse un ratito al baño y todo pero no ellos súper entusiasmados con el juego pre empieza con qué con la P-R-E los chicos van con mucho entusiasmo ellos saben ya no tengo que recordarles cuándo tienen que ir ellos saben el día que les corresponde y la hora llegan con mucho entusiasmo después de la jornada que trabajan con en este juego y he notado algunos avances los niños estaban muy contentos porque tenía de nuevo el juguete más querido el soldadito ahora bien que los niños aprendan a leer mejor más rápido de mejor calidad ya depende del trabajo y la capacidad pedagógica que tienen los mismos profesores y eso claramente se debe incorporar el uso del videojuego a las estrategias de enseñanza en vulnerabilidad social que despliegan los mismos profesores lo cual es un tremendo desafío pensando en el año 2016 como una iniciativa en la cual vamos a hacer un escalamiento donde juntemos el uso del videojuego con la preparación de los profesores para que lo puedan integrar en su proceso de enseñanza y para ello es que estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un proyecto regional que nos permita juntar nuestra experiencia en capacitación de profesores sumado al apoyo de este tipo de herramientas para facilitar el proceso y para prevenir fundamentalmente el retraso lector en los niños y ahora ¿qué te digo? ¡Sá! 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 ¡Esa! ¡Sá! 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 abril y desde ahí nos ha parado de leer todo lo que ve, todo lo que encuentra y hasta ahora se lleva así, los juguetes ya los dejó, trata de ver todas las tareas que tiene, los libros que de repente lleva, las lee todas y las lee de aquí hasta ahora, le he visto que ha aprendido harto, de repente cuando salimos a cualquier lado de paseo va leyendo todos los letreros en la calle Cuando terminen los 360 minutos del juego, nosotros vamos a evaluar a los niños con una prueba que tiene el mismo juego y con el ABCDT, que es una prueba que mide competencias similares a las que se está practicando en el juego y vamos a poder comparar si los niños que han jugado el juego durante todos estos minutos, los 360 minutos, han avanzado más y mejor que los niños que no han jugado a este juego, entonces lo que nosotros esperamos es que al completar las 6 horas de juego, los niños que han practicado tengan mayor facilidad para aprender a leer y a escribir y si es que esto, esta hipótesis se confirmara, ojalá poder extender el juego con más escuelas y que más niños se beneficiaran y yo creo que la tecnología hoy día te permite resolver problemas muy específicos tal como lo estamos haciendo por ejemplo con Grafogam que no resuelve todo el problema lector, resuelve un problema muy específico que permite efectivamente contribuir al aprendizaje de la lectura en un contexto mucho mayor estoy aprendiendo a leer, estoy aprendiendo a escribir, estoy aprendiendo a usar las letras y los números yo creo que es una bonita experiencia para los niños, para que en su aprendizaje lo incorporen y yo creo que el día de mañana quizás le pueden quedar hasta grabado en su memoria el Grafogam porque a raíz de eso ellos aprendieron a leer, entonces porque a uno igual lo que a uno le queda por ejemplo me parece el grabado cuando chica era el silabario, o era el tema del texto, todo eso queda como grabado ¿ya? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!